Más de 60 metros de altura bajo un pórtico y sobre un espejo de agua que representa la pureza de la fe en la Divina Pastora tiene el monumento, un espacio de encuentro religioso para los creyentes de la Virgen. Cuando a lo mejor vienes llegando, la Barquisimeto te recibe, pero también observas el movimiento que existe, como ella desvanece, aparece el niño de repente, de repente aparece nada más el bastón, de repente nada más aparece ella. Aunque pareciera ser una simple construcción, toda la obra estuvo marcada por la religiosidad que representa a la Virgen y quienes la diseñaron saben que a través de María se llega a Jesús, por eso su imagen se colocó a un lado del pórtico. Porque en la religión católica la Virgen no se muestra como el centro de la fe, es muy importante pero no se muestra como el centro de la fe, decidimos hacerlo a un lado y ese gran espacio monumental por donde todos los días se enmarca un crepúsculo impresionante, que todos los días se crea un crepúsculo impresionante, lo quisimos dejar para que se reflejara que ese espacio es cedido para algo más grande como Dios Padre, por ejemplo. Cada detalle de la obra está enmarcado en la creencia católica, incluso en la puerta de salida está escrito el Padre Nuestro en el sistema Braille, el lenguaje de la discapacidad visual como muestra de que la fe es ciega. El lugar donde se construyó este arte cinético es uno de los puntos más altos de la ciudad. La idea de hacerlo en este sitio fue bastante acertada porque desde cualquier punto o varios puntos de la ciudad se logra ver con bastante importancia. Lo más alto del monumento es un mirador de 360 grados donde se ven tres ciudades, Barquisimeto, Cabudar y Yaritagua. Para llegar a este punto hay que subir 20 pisos que permiten observar lo largo de la obra en la que participaron más de 500 personas en tan solo un año y tres meses. La tecnología que se usó aquí tampoco la busca, no es que salga un libro, son conocimientos, estrategias, ensayos y errores. La estructura cuenta con más de 13.000 tubos unidos y a su vez divididos en tramos para contrarrestar los vientos en ráfagas que van entre 75 y 120 kilómetros por hora. Son tubos de aluminio pintados con pintura electrostática guindados con guayas y soportados abajo con pesas para mantener la rigidez de ellos. Con este monumento creado por tres jóvenes arquitectos florenses, el turismo en la región tendrá mayores atractivos. La intención es que no solo vengan para ver el monumento, sino también que puedan subir hasta Cubiro, pero de pronto en Tintorero, pero por qué no llegar hasta Urdaneta y mejorar las condiciones turísticas y de prestación de servicio en cada uno de los nueve municipios de nuestro estado Lara. La obra fue ejecutada por el gobierno nacional en conjunto con el ejecutivo regional de Lara. Se tiene previsto que entre 3 y 4.000 personas visiten diariamente esta obra cinética, cuya inauguración se tiene prevista antes del 14 de enero, cuando se realice la visita 160 de la Divina Pastora a Barquisimeto. Desde el estado Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.